Mi novio le propuso matrimonio a mi hermana. ¿Qué está pasando? Lo siento, debimos haberte dicho antes. Así es la vida. Algunos obtienen todo y otros nada. Dios mío, ¿por qué soy un fracaso? Y entonces escuché una voz. Porque no conoces el secreto del éxito. Pero yo te ayudaré. Era la voz de la famosa coach Amanda Somerset. Solo llama a mi línea directa. Ella estaba parada junto a mi casa poco después de que la llamé. Mira mi cuerpo. Y mi auto. Mi marido está conduciendo, ¿no es guapo? Puedes llegar a ser tan exitosa como yo. ¿Y cuánto costaría? Cariño, solo quiero ayudarte. Y si quedas satisfecha, me lo agradecerás. Decidí confiar en ella, pero si tan solo hubiera sabido lo que me esperaba. Ella me ordenó comida en una tienda de dietas especiales. Y me dio ropa de algunas marcas. Y me dio ropa de algunas marcas. Claro que yo tuve que pagarlo todo. En un momento, incluso me hizo vincular mi tarjeta de crédito a su teléfono. Necesito asegurarme de que no estés comprando comida chatarra o ropa sin gusto. Ese es el precio del éxito. No parecía una estafa. Después de todo, todos tus productos y cosas eran para mí. Amanda era tan amable y perfecta. Pero mi perro no la soportaba. Saca tu perro. Me impide volverte exitosa. Un día, Amanda dijo que me había encontrado un pretendiente. Y me envió a una cita. ¿Sabes? Me encantan los perros y disfruto tejer. ¿De verdad? Yo también. Eres la mujer más hermosa que he conocido. Habló de lo rico que era durante horas. Y de cómo soñaba con casarse con una chica sencilla y dulce como yo. Mientras tanto, Amanda siguió gastando todos mis ahorros. En comida, ropa e incluso decoración para el hogar. ¿Estás segura de que necesito todo eso? Cariño, estas cosas son necesarias para el éxito. Era raro. Toda la ropa se sentía como papel. Y la comida me causaba dolor de estómago. Sin embargo, un día, Amanda se apareció con Jeff, quien inesperadamente se arrodilló. Quiero que seas mi esposa. Y te mudes a mi mansión mañana. Vamos, di que sí. ¿Quieres tener éxito, no? Dije que sí. Jeff me dio el anillo. Y Amanda inmediatamente me entregó un cheque. Bueno, eres oficialmente exitosa. Ahora puedes agradecerme. La factura era enorme. No tengo esa cantidad de dinero. Y no sé dónde conseguirlo. Solo dame tu casa. No la necesitas, ¿verdad? Ahora eres la prometida de un hombre rico y guapo. Te mudarás a su mansión mañana. Piénsalo. No pude pegar un ojo en toda la noche. ¿Podría realmente ser ese el precio de un futuro exitoso? En ese momento, mi perro Tingo de repente gruñó. Fui a la puerta trasera y los vi a los dos. Mañana la persuadiré para que firmen los papeles. Y podamos pasar a otra víctima. Y luego se besaron. Mi corazón estaba roto y casi me rindo. Pero de repente, Amanda dijo algo. Recuerda, no hay nadie más tonto que una persona que cree que el éxito es fácil. Bueno, Amanda, eres muy buena coach de vida. A la mañana siguiente, ambos estaban en mi cocina. Amanda, pensé en lo que dijiste. Y obtuve todos los documentos necesarios. Solo tienes que firmarlos. Ella firmó los papeles y me ciseó. Ahora quiero que te vayas de esta casa. No. Yo quiero que te vayas de esta casa. Y dame las llaves del auto. ¿Por qué habría de hacer eso? Acabas de cederme tu casa y tu auto. Y lo hiciste frente a la cámara. ¿Sabes lo que te haré? En ese momento, mi fiel Tingo vino a protegerme. Y no les quedó más remedio que correr hacia la salida con miedo. Gracias. Ahora recordaré para siempre que una vida feliz solo está en mis manos. Y no depende de ningún coach. A diario, cientos de mujeres en todo el mundo son víctimas de estafas. Estate atenta y advierta a tus seres queridos.